Parece que los humanos somos la única especie que cuando hay un ataque a nuestra supervivencia, en lugar de resolverlo juntos, decidimos que es el momento de pelearnos más. Por tanto, no voy a entrar en eso, eso estaba previsto. Por tanto, no creo que las facultades, las universidades en general, estuvieran no preparadas, estaban y están preparadas. Tienen simplemente que ajustar lo que es su percepción, entre otras cosas, con la percepción de muchos estudiantes y dialogar con los estudiantes. Eso es lo que yo estoy pidiendo. ¿Populismo? ¿Populismo es dialogar? No, no voy a entrar en polémicas. Pero yo creo que el diálogo es simplemente una regla de civilidad. Gracias por ver el video.